¿Qué es FANALCA? Están en las líneas industriales, en la producción vehicular, en la producción también de motocicletas, pero también una gran línea de producción que tienen con otra de sus empresas, donde están fabricando producción para indumentaria deportiva en todo el mundo. ¿Qué nos motiva? Ver a los trabajadores en este proceso de reactivación con todos los protocolos de bioseguridad. ¿Qué nos motiva? Ver que están utilizando también algunas de las facilidades de crédito que ha abierto el gobierno nacional para poder llegar a esa oportunidad exportadora. ¿Y qué nos motiva? Que también están valorando la estrategia de Colombia Crece, donde queremos que nuestro país llegue inversión para producir hacia los mercados más grandes de Norteamérica. Este es un ejemplo de empresas que trabajan por Colombia y que están haciendo además esa gran apuesta para reactivar el mercado laboral. Y quiero también reconocer el trabajo de cada uno de los empleados, que se ve no solamente el compromiso en los protocolos de bioseguridad, sino que también asumen con su ejemplo el influir en otros de sus compañeros para protegerse y proteger a los demás. Doctor Edosado, ¿un mensaje? Gracias, presidente. Gracias por la visita. Usted estuvo aquí en campaña, usted nos prometió que volvía. De verdad, muy contentos de recibirlo y muy contentos de poderle darle buenas noticias. Como le estaba contando, estamos exportando más de lo que exportábamos antes. Tenemos proyectos de exportación muy importantes. Gracias al apoyo que hemos tenido de su gobierno, gracias al apoyo que hemos tenido de Bancóldex. Tenemos ya cerrado un negocio con una inversión importante para producir radiadores y exportar radiadores a Estados Unidos. Entonces, de verdad, no tengo sino palabras de agradecimiento, presidente, y felicitarlo también por toda la gestión que viene haciendo. Y una pregunta que yo quiero hacer. Usted me decía algo muy importante. Antes de enfrentar el COVID, ustedes estaban produciendo alrededor de 9 mil motocicletas mes. Y me dice que ahora, en este mes, vuelven a alcanzar esa cifra. Creo que es un mensaje muy importante. Sí, presidente. Así es. Este mes vamos a hacer 9 mil motos. El mes de febrero hicimos 9 mil motos. Entonces, es una cifra muy bonita, muy linda. Pues, le decía también, presidente, ya estamos contratando más gente porque estamos viendo que el último trimestre del año va a ser un trimestre muy bueno. Ya contratamos 150 personas más el mes pasado. Entonces, no, presidente, de verdad. Maravilloso. Gran mensaje de reactivación. Gracias.